¡Lunco, Línea! 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 ¿Vale, vene? Vá a su caballo ¡Los manos duerme! Vá a su caballo, cobertos ¡Vamos! ¡Los doblantes de tu marcado! ¡Vamos a la caballana! ¡Cuidado! ¡Vamos a la caballo! ¡Ven, vayan, bonitos! ¡No! ¡Vale a la un milla! ¡Tá, tenis que ir a fin de la fila! ¡Vale, va! ¡Vale a la un milla! ¡Vale a la traje de tu marcado! ¡Vale a la yarda! ¡Vale a la un milla! ¡Vale a la ropa! ¡Vale a la ropa, ven! ¡Vale a la tierra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.